Muy buenos días, bienvenidos a esta, decimos esta, sesión de la Comisión de Edilicia de Atención, Estarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las 12 horas con 14 minutos, el día 19 de junio la vamos con iniciada a esta comisión. ¿Se pedirá al señor Roberto, si nos ayudo por favor? Con gusto. Vamos a proceder al registro de asistencia. ¿Los Arturo Casillas Peña? Presente. ¿Miren, Guadalupe González González? Presente. Gustavo de Jesús Navarro González, Norma de Carmen Rosa González, Víctor Samuel Dacoro Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Marco Lucio. Presente. Y José Antonio de Serra González. Presente. ¿Los Arturo González? Presente. En el 9, 2, 4, 6, 7, 9, por lo tanto tenemos con todos los acuerdos que aquí se tomen, se consideran pecados. Les pido recordar que les ahora el orden del día. El orden del día es, primero, registro de asistencia y declaración del coro, segundo, propuesta de orden del día de su estado de aprobación, tercero, presentación de parte del arquitecto Jonathan Bach Velázquez Martín, de la propuesta del proyecto definitivo de la acción urbanística, la cual se denominará Paseo Real, ubicado sobre la calle Alemania en el traccionamiento de las colonias de esta ciudad, cuarto, se retoma el asunto relacionado con el proyecto definitivo de organización del racionamiento Valle de las Flores, ubicado al poniente del centro de la población de Cartier de Guadalupe, Jalisco, quinto, el arquitecto Eduardo Hernández Castellano, es jefe de arruinamiento territorial y urbano, remite copia del plano de etapas de organización del proyecto de desarrollo habitacional denominado Reconada del Valle, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatán de Monos, Jalisco, para complementar la petición realizada por el ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barba, apoderado de la DTC Construcciones SDSB, propietaria en la que solicita la autorización para estructurar a favor de municipios de Tepatán de Monos, Jalisco, una superficie de 4.417.61 metros cuadrados como área de excepción para la realidad de la etapa 3 del desarrollante mencionado. Punto sexto, puntos varios y séptimo, profesor. ¿Están de acuerdo con la orden del día? Por favor, manifestarlo. El punto número tercero, presentación de parte del arquitecto Eduardo Hernández Castellano y Jolanda Melasca Martín de la propuesta del proyecto definitivo de la acción magnética, la cual se iluminará el paso real ubicado sobre la calle de Mario en el relacionamiento de las colonias de esta ciudad. Bueno, dando continuación a los solicitados, les digo, si están bien, nos permitan estar arquitecto Gerardo Gutiérrez, para que les pongan, si recuerdan, se había solicitado hablar con ellos y demás. Entonces, si están de acuerdo, que pase para que nos explique el relacionamiento del proyecto en este momento. Si están de acuerdo, muchas gracias. Entonces, les voy a pedir para que nos explique las retomadas de este momento. El arquitecto Gerardo Gutiérrez Zíñe, nos va a exponer la situación de la previsión que la presa organizadora es. Gracias, gracias a todos. Gracias por dar la oportunidad de exponer en el momento. Representando a la empresa JDR, quien está haciendo esta solicitud, y para que se desarrollan, está desarrollando el predio de las colonias, y a hacer ese discurso, comentarles que, bueno, cuando se realiza una acción urbana cercana, normalmente lo que es la estructura urbana, que es la continuación de la frase de viabilidades, casi todos los desarrollos son interconectados por viabilidades, por locales o por ecuas, que fluctúan entre 12 a 20 metros. El Código Urbano, en casos especiales, cuando hay vías principales que requieren una cesión mayor, su artículo 178 reconoce que por la cesión de estas viabilidades y el impacto que tienen dentro de las superficies y porcentajes en los terrenos, se ha reconocido como área de cesión. En este caso, a este predio le cruza uno de los circuitos diarios proyectados en el plan general de desarrollo urbano, y ese impacto-afectación, además de que no es una trayectoria directa, sino que representa, por dos puntos de empate, una curvatura, pues supera el porcentaje que este desarrollo tendría que entregar. La superficie que el impacto tiene del circuito en el terreno es sobre 1776 metros aproximadamente, y a este predio correspondería a dar una cesión equivalente al 10% que es de 1792. Hay una diferencial de 579 de interacción, 580 metros por llamarlo en números cerrados, de excedencia, por llevarlo de una manera, pues en este terreno se aporta a la cesión. Entonces la solicito aquí de la empresa JBR, en este primer punto, es el reconocimiento de esa excedencia para posteriormente él, a diferencia de otros desarrollos que normalmente viene el reconocimiento de la excedencia para expuesta a la cuidar, el municipio se lejora, indemniza, él en un segundo paso va a plantear una solución de aplicación en otro terreno a su propiedad. Entonces, el mismo propietario a un propietario sin necesidad de que el ayuntamiento en un futuro pueda pensar en que le va a solicitar una indemnización y de tener que recortar más el patrimonio y temas de área de cesión. De acuerdo a la concluyente de lo que dio, en este primer punto sería el reconocimiento de la excedencia por esa superficie y posteriormente planteará en sus propios terrenos la aplicación de esa excedencia que el Poder Urbano le reconoce. No sé si tengan alguna duda al respecto. Yo nomás tengo una, aquí. Buenas tardes a todos. Lógicamente, de aquí quedarían metros a deber, pero ¿dónde los utilizarían metro por metro? Eso es lo único que teníamos el otro día. Nosotros los compañeros la dudan de que si aquí vale dos pesos, pues no vayan a hacer que vaya a normalizar donde valga siete. Sí, obviamente, cuando el ayuntamiento el planteamiento tiene que ser a valores, como siempre. A valores, a valores comerciales. A valores comerciales. A valores, a valores, a presentar un avalúo de la superficie, traducido en pesos. ¿A proporción económica? Sí, donde lo pretende aplicar, a presentar un avalúo y la proporción varía porcentaje. Eso es lo que me pregunta. Igual en el municipio estudiará y analizará esos avalúos. Y entonces ustedes puedan aplicar eso. Lo que vale ahorita sin el trazo y lo que vale en la opuesta sin trazo. Sí, es avalúo comercial, exactamente. Es avalúo comercial, tanto en igualdad de circunstancias. Si se quiere considerar el concepto rústico, o si se quiere considerar los dos fondos de organización, es comercialmente el valor, porque al final se va a pedir el porcentaje. Lo que decía el regidor, si es 2 a 1, o 1 a 1,5, o a 1.4, para más que fijar una cantidad de pesos, los avalúos fueron para fijar porcentajes de reconsideración. O también podemos deber más, si de repente fuera en un lugar vamos a ir a vender, pero un lugar que vaya a tener un valor. A no ocurriría en la situación. Entonces también, en vez de 590, serían 700. Pues ni modo, también es una regla del municipio, pero el chiste es que nosotros como municipio no tendremos que pagar el dinero. Por eso aquí se adelantará. A ver la petición en este momento es el reconocimiento adelantable para que la intención no es después llegar dentro de un mes, dos meses, es decir, me deben esto, pero empezamos que el ayuntamiento tiene un desgaste importante en ese aspecto. Y se plantea que en la misma propiedad hay una liberación del derecho de vía y una aplicación a valores de porcentaje con avalúos para el respaldo para la tranquilidad del municipio de que no va a ser un problema más alto. Y otra pregunta, ¿avalúos sería de ustedes y del municipio para que se queden? Sí, normalmente nosotros presentamos avalúos, incluso hoy en día lo presentamos a las áreas de obras públicas a quienes tienen ellos reconocidos como parte de su familia, de salvadores. y lo podemos hacer con un evaluador que el ayuntamiento reconoce. Independiente de que la empresa presente sus dos avalúos, el ayuntamiento lo ideal es que pida a otros dos para que puedan tener ahora sí que un punto de comparación y que puedan tomar la decisión al respecto. Y eso será el segundo paso en este punto, este reconocimiento del área. Sí, pero es que no queríamos pasar en el primer punto para después en el segundo punto no conocer lo que tienen ellos. Exactamente. Es correcto. Por eso las cartas claras y las órdenes del juego... Sí, son claras, por eso lo estoy comentando, no voy a dar una sorpresa de que ahora en el mismo se dan su terreno, su propiedad, llegará la propuesta a valores comerciales y ustedes tomarán la decisión de reconocimiento y que no se dan a la decisión. Yo creo que eso, bueno, a mí de esa manera no se me hace nada mal de que sea valor y que sea puerterreno, terreno y que si es más caro donde vayan a ficar después porque tú hiciste esa pregunta, regidora, que viene hecha la semana pasada, viene hecha, de que aquí vale un peso y si allá vale dos, entonces que bueno que estamos aclarando que así ya se dice, ah, si allá vale dos, acá vale uno, dos por uno, entonces ya nomás serían doscientos y tantos metros los que se tomaran. Para tomar el reconocimiento va a quedar por escrito. Aquí lo que procede es el laboral dictamen donde nosotros reconocemos la afectación, esto y el excedente. Después, ya una vez que ellos tengan esto, se comienzan a hacer la cuestión legal y se hace la petición a propuesta de la pregunta que a la paz, si recuerdan, esta es la tercera de los que no vemos. Sí, la primera, aquí vamos al acuerdo de que tienen que ser separados. Es esto, hacer la propuesta, se hace, se elabora el dictamen de acuerdo a lo que aquí votemos, se va a dar respuesta el día de mañana, hoy terminando la reunión, pues se hace los dictamenes y se notifica que la respuesta hay que subirla al pleno, se sube al pleno para que quede autorizado, luego ya se empiezan a hacer los avalúos, se empiezan a trabajar y se hace una propuesta y se hace una propuesta, finalmente ellos hacen como organizadora, esta es mi propuesta de pregunta, pero ya la paz, desde obras públicas ya se tienen también los avalúos aquí y se toma la razón, es conveniente, entonces ya empieza el segundo proceso, porque ellos hacen la propuesta que complementa es los previos de su propiedad, previamente con los avalúos respectivos, que ya hay escrituras y todo se está avanzando, pero son pasos que no pueden hacerse en el mismo momento, no en el Jalapa, pero en procesos diferentes, en la siguiente comisión también volveremos a invitar para que cuando haga su propuesta, aquí está, y se toma la decisión. nada más que quede indespecificado que no es dinero, y que quede que es permuta y la avalúo depende de cómo hagan. Vamos a dejar los problemas que fijaron nosotros, llegaron y nos cobraban un dinero por los denuncios en la nueva. Los 5 gramos, no te gustan. Pero, yo sí, quiero apagárselos. El punto lo estamos tratando no para que se haga de urgencia la sesión de mañana, no, para tener el tiempo de que los dictámenes estén elaborados como debe de ser. Esto entra en la condición de la primera semana de julio, pero ya van avanzando. No es por lo que piensas, sino para tener, es decir, aquí está, y está notificando la primera semana de julio en la sesión clara, pero a la par, ya ir trabajando. Si aquí ya se ve, ya ir trabajando las propuestas, pues porque también implica aquí el trabajo de la avalúo. Yo, por mi parte, estoy de acuerdo con más que quede muy estipulado que es metros por metros y en la avalúo como cueste uno, cueste el otro, que no sea nada de dinero. en el parque, un señal para que no sea nada de dinero. Eso, eso, eso lo vamos a hablar. Eso es el pasado de la invitación. Ahorita no es el único que necesitaba buscar la explicación de cómo son las cosas van al momento de socializarlo y votarlo. Teníamos claridad de lo que estamos votando. Sí. Entonces, para que no haya tomado la explicación de la invitación, Mariana, muchas gracias. 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 Si es que eso del precio yo sí lo quise decir porque... ¿Qué no gustes? El siguiente punto, punto número cuatro. Punto número cuatro. Se retoma el asunto relacionado con el proyecto que tiene la organización de trascendimiento Valle de las Flores ubicado a poniente del centro de la población de la piel Guadalupe de Calixto. Aquí igual si me permiten para que entre Oscar Oscar de Peserras del Pulgo y él está en ordenamiento. En donde en París. ¿Se acuerdan que aquí había creado la petición y se había presentado solamente la fracción? Nos habían pedido que nos trajeran el plano. ¿Se acuerdan que lo único que están pidiendo es que se le esticulen que se le esticulen la petición inicial? La petición inicial ¿Se acuerdan que nos trajo el plano 5? Y había solicitado que se le esticulen las veridades y el arquitecto Gustavo solicitó que ver el plano completo de cuántas etapas eran. Entonces ya nosotros ¿Se acuerdan que él fue girar un oficio a Eduardo? Se le giró el oficio a Eduardo y ahora ya nos trajo el plano completo con las etapas respectivas. ¿Y lo que queríamos reconocer todas las feridas sobre las feridas? ¿Cómo? ¿Esta ya está? ¿Todas? Sí, lo que queríamos nosotros era conocer el plano para ir teniendo como un desglose y en la siguiente vez que nos pinan la etapa M decir ¿Esta qué? ¿Esta carretera? Es calle Montaña ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esta parte de Roma Dorada? ¿El de J3? J3? ¿J3? ¿No? ¿No? ¿Déntese? ¿Déntese? ¿Cómo se dio con los dos amigos? ¿Y si es para esto ya hecho? ¿Eres van por dónde? Calle Montaña aquí está Coto del Rey Coto del Rey donde topas ¿Se acuerdan de la tienda de los Andros? El señor que murió le das poquito hacia acá y bajas derecho derecho pero hasta acá está o sea Coto del Rey está hasta acá esto está pegado al río aquí viene el río aquí viene el río esto está pegado al río y esta calle Cacarandas hacia acá Cacarandas este pedido todavía lo siema y enseña hasta Cacarandas y va hasta aquí lo que nosotros podríamos hablar y hasta ya no nos haces otra él ya está pidiendo estructural porque ya están hechas esas sí están hechas yo veras una vez pasada lo ganamos también al que se le acuerda al presentarlo nosotros decíamos ¿y esto era Cacarandas? es que nada más está terminado eso entonces nada más se presentó y es la conferencia de ver el plano completo ellos tienen todas estas etapas sí se dan 6 etapas y están en la 1 en la 1 se hace el frente de Coto del Rey ahí te va y haz de cuenta que estamos aquí en Coto del Rey si es hacia acá atraviesa la calle agarra una de izquierda de la siguiente callecita hasta abajo hasta arriba y la loma está más hacia los policías la loma está más hacia los policías no tiene nada que ver con la loma no no ya sé cuándo es la lenta ¿dónde está la lenta? la lenta está la nueva aquí sí así me aquí la nueva etna ¿dónde está el río? es ese que pasa es el río es el río ah pues está de este lado regidora la etna no yo veo más un fin de esto claro que lo conozco y está en concreto y del alojo no la etna está aquí no sí más o menos más o menos pero si es de este lado con esto mira está el río sí y la etna no está del otro lado del río no claro es que la vuelta al río se viene así es que el río no pasa por aquí no va a llegar al río no pasa por acá el río el cabrero la etna está aquí es una sección es esta es una sección exactamente pero al funcionamiento no lo voy a venir no no nada más porque era no el funcionamiento está más arriba de aquí sí exactamente ¿dónde está? 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 las casitas chiquitas son puertas por favor estos son lotes mira las casitas chiquitas que están aquí son de otra son de otra de San Luis Paz de Asiso fue un programa del gobierno federal se llamaba pie de casa pie de casa de Improvir Improvirte pie de casa era cuando lo traía blanca no no mira mira es correcto me da una tristeza unas casitas ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? cuando yo iba a la edad de casa pie de casa Improvirte pero aparte este en el año que subió muchísimo el agua se inundaron todas esas casitas ¿sí? no hasta ahí no llega no ¿verdad? ¿a mí me dijo el señor que pudiera no no se crea no se crea no se crea no se crea ¿pero están desalentadas? están desalentadas porque son si son 20 como 15 metros cuadrados es mucho ¿verdad? ¿o chistán? ¿y era para vender? no y era de casa se nos estaban regalando pero si les pedían que es que parezca sí pero luego paban pero supuestamente era Improvirte ¿verdad? Improvirte para mil cuatro más o menos más o menos estaba blanca la castera las manas de un costado o sea ah ¿por qué? ¿es que podían seguir más sin o por eso llamaron pie de casa? señor yo voy a agarrar las viabilidades de muchos lugares como ella a Murqués ella estaba ahí sí, sí, sí y esas casitas están desalentadas para puros chorillos entonces más aquí pura distesa hago una aclaración ahorita mencioné el punto este es el punto número 5 fue una reunión estoy explicando el punto número 5 Oscar Césarro no ha llegado para que nos explique el punto pero ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? nada más para este es el punto número 5 si están de acuerdo en la petición para que esta persona escritura esas viabilidades ya conociendo el proyecto concreto a ver no tenemos nada es que ahí me llama la atención la urgencia es que no, pero no es como urgencia o sea ya es el proceso que va siguiendo ¿ya? ¿ya? si, yo mira el proceso ¿qué es el proceso que tiene en la cifra? 7 años de hecho el oficio no anda de cualquier ya es respuesta a lo que nosotros le digo si, él había ya el primer oficio solicitado pero nosotros dejemos ya queremos ver el plano completo está volviendo a responder que se cumple que está hay anilades pero hay un arco y hay todo 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 ahora otra cosa estamos capturando y no falta ya la recepción son los procesos donde la recepción va así que entrego las bebidas que entrego los servicios esa es la constancia es la extensión ese ya es el proceso para la recepción es lo que se ve mejorcito porque paro de arriba a los calles con la falta entonces si están si están de acuerdo en que en que se autorice la estructuración el cuarto es el cuarto es es el cuarto es es el cuarto es el cuarto es el cuarto es el cuarto vuelvo a retomar este es el segundo momento en que exponemos este caso le pedía a Oscar de ordenamiento territorial que el lineario estuviese aquí lo vuelvo a retomar por eso no entendía que era el otro ese se me capilla y ese se me capilla ahora sí ahora sí va la situación así ellos reciben herencias con dos hermanos reciben herencias con dos hermanos donde de las tres facciones una hermana es dueña de esta parte otra hermana es dueña de estas dos facciones porque son tres distintas sí el detalle que cuando ellos se dividen dicen ah pues vamos partiendo así y ya vamos en el área de donación pero que es el área de donación en la propiedad de una de los dos sí de uno de los dos entonces si el señor José Luis quiere fraccionar fraccionar lo que está pidiendo Luz 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 que se les tome de acá obviamente son dos procesos que se tienen que realizar ellos tendrían que ser una escrituración entre particulares donde Luz Helena la escritura las mire por ejemplo este polígono si lo vemos que el polígono 3 es acá corresponde al área de la nación de este el polígono 2 al área de la nación y el polígono 1 al área de la nación lo que tienen que hacer es Luz Helena Jiménez escriturar y luego ellos en su momento solicitar es que así se conocen les comento porque pues ellos son los que gastan o sea ciertamente ciertamente ellos se acercan pero si Luz Helena escritura directamente al municipio la auditoría superior es lo mismo que pasó con la con la universidad exactamente entonces ellos no tendrían ante la auditoría con que constatar que ya dieron la nación de su espacio yo voy a fraccionar un predio de 2.900 metros te toca dar un terreno de 630 metros por eso como escriturar ellos si ellos no quieren la propiedad aquí lo que ellos piden para empezar estos procesos es que nosotros autoricemos en recibir en su momento estas áreas de donación obviamente Luz Helena pues ya está dentro de su polígono pero ellos dicen para nosotros ella nos escritura pero vamos a hacer la propuesta con nuestro proyecto de donación yo voy a meter mi cuchara pero yo creo que una vez dijo la redidora con chica y aquí se hizo bien más va de todo junto son bastantes metros entonces yo creo que juntarlo pero yo te lo voy a hacer es un caso que tiene 9 años se ha actuado vamos a entrar otros 8 mientras que a nosotros nos entreguen las escrituras nosotros tenemos ningún problema si lo hacen si lo hacen con ese proceso legal no estamos impugniendo nosotros en la zona estamos estamos justificando que esta área de donación va a tener este polígono de relacionamiento va a tener su área de donación y lo que estamos pidiendo es que se escriture en su momento pues primero 30 y luego se escritura en su momento es normal parece que ahí está ya más legal y bueno el resto lo harían ellos y nosotros teníamos el precio justo ahora otra pregunta ¿ese precio pasa con realidades que a nosotros nos sirvan? porque también si nos dejan un fin a donde está el trabajo no sé cómo está este precio se decía que se había legal se viene en el trasto si recuerdan se actualizó en el plan actualizamos ya el plan de desarrollo se está hablando de un plan de desarrollo de camino se está ajustando entonces ellos cuando con esto pueden entonces hacer su proyecto de humanización y con la solidaridad si pero como está el terreno no pues yo creo lo justico no si pero todo pero todo pero sirve pero no has podido mover pero déjame como yo trataba como decir algo ahora si que que pienso yo si el terreno sirve o no sirve si ellos lo hacen servir de todas maneras tienen que dar la donación si pero exactamente la parte que nos están donando sirve o no se puede seguir como introducciones de otros que estén en servicio es que ellos lo que quieran es darlo todo junto para que le sirva todo junto a ellos es un terreno es un terreno que está lleno de piernas no se puede desabajar esa parte que está lleno está igual que todo y pues es un terreno ahí es un terreno igual aquí si capilla no capilla tiene a diferencia de cabezada municipal su cuestión geográfica es marea muy pareja si hablamos ya conchita a ver aquí podemos ver aquí está entre la carretera de arancas la calle el carril y porfirio días un parejo ahí en todo está a puerca de la marea de abandas aquí hay la carretera de arancas aquí hay el navarro el carril hay un parejo la de porfirio días son más la tierra los barragues son menores entonces toda esta zona es un debo por esa zona ahora se puede la brecha por ese ese es el debo la cosa es que yo sí igual para ver el plano allá no estoy viendo dónde está y la verdad sí tenemos que ver los problemas igual con la empresa que nos presenta y te presentan un buen proyecto sí y te va a dar todo punto que es lo que necesitamos que nosotros nos dedican cuántos meses son los que nos tocarían ahí son casi 700 de este 1900 de este 2800 de los 1800 de los 1800 6000 6000 6000 bien rodar claro porque ahí sí ya no sirve para hacer un proyecto en la actividad pero sí que es también partible en el que se pueda usar sí la zona que sí ahí la cantidad para ir con todo claro ustedes si están bien de acuerdo iniciar reconocer reconocer pues esas áreas de sesión que quedan en un solo polígono y vamos a arreglar el dictamen por favor de manifestarlo levantarnos su mano ella levanta la mano está dando muchas gracias punto número sexto punto vario yo tengo un punto vario dando seguimiento a una petición que recibimos de de la señora Luz María González González si me permite recuerden que cuando aquí se expuso íbamos a ver en sindicatura la situación es la de un fraccionamiento donde pedían donde pedían ellos hacerse cargo a través de un comodato de un espacio entonces yo yo se uní para las áreas lo que es que la calza club si no todas las áreas sino que es la calza ellos mantenerla si recuerdan aquí me pidieron que hablara en sindicatura entonces en sindicatura está investigando nos trae alguna información para que nosotros tengamos y dar seguimiento no se ha dado una respuesta puesto que primero íbamos a pedir información desde sindicatura si me permiten está licenciado Javier ahorita aquí para que nos explique la situación de esta tercera ellos están solicitando solicitando en comodato la parte de la la terraza lo que es la terraza para ellos un ministro para hacer la casa ¿tú puedes una casa club? no o va a entrar porque no quiere la casa la idea es que nos explique y a nosotros de ahí con esto ¿sí? a ver mientras que él ya también es que no 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 o los caballitos y los cabros sí sí vamos a dar un receso de cinco minutos retomamos la la sesión está aquí como invitado el disinciado Fabián para que nos despoialen información relacionada con la solicitud de la señora Luz María González González en representación de la Sociedad Involución de SADCV quien pide, se tenga bien se entreguen como dato área de sesión de confraternamiento de Monterrey Moritz Javier por favor si nos expones Buenas tardes Bueno, saludo a los colegios de hoy también por ahí nos hicieron llegar una petición de la María de la Luz González González respecto a una petición que hace de un comodato de un preyo que está abierto en lo corto de fraccionamiento público andaluz a nosotros nos piden hacer un estudio, nos piden hacer un razonamiento jurídico y también una intención de documentarse de tanto punto de vista respecto de dicha petición, dicha petición está regulada, puede ser legal en base a las facultades que va a operar puede terminar de hacer con su patrimonio y facultades cualquier que considere viable y que sea en beneficio de los ciudadanos en este caso los presidentes que van a estar en un punto es un punto pero un punto andaluz públicamente pues es es diario públicamente si ustedes así lo consideran no tienen ningún problema jurídico totalmente legal en el mundo desde que se nos estábamos pegando como datos de créditos propiedad del ayuntamiento a varias instituciones a varias personas para la construcción de otra habitación de los ciudadanos que están abandonados que están en el curso por particulares pero bueno todos en el punto que nos manejan este predio donde se pretende construir la casa de el punto andaluz el punto residencial punto andaluz nosotros nos dimos a la tarea de verificar ya que el fraccionamiento tiene un régimen condominal que es una característica propia de los fraccionamientos aquí el departamento los únicos que tienen ese régimen son Tarragona Cantabria y residencial La Siena que es lo que diferencia a un fraccion a un régimen condominal con lo demás es lo siguiente esto es una tendencia que se está que se está siguiendo ahorita desde el punto de vista sucedidor muy particular porque la única diferencia en un régimen condominal con un fraccionamiento normal llámese privado que ahorita voy a hacer un ejemplo es que en el régimen condominal los vecinos o el propio personal los propietarios son responsables de todo lo que existe dentro del corto si se friega una lámpara ellos la paran si se friega un transformador ellos la paran que hay que darle mantenimiento a los jardines ellos lo paran al municipio no le cuesta absolutamente nada que hay que darle mantenimiento a la casa por así decirlo ellos lo paran esa es la diferencia de un régimen condominal para la cuestión del incomodato que se está pidiendo hay otros que asimilan tener un régimen parecido sin embargo legalmente no están construidos como tal tal es el caso de Cotterre Santa Fe San Ángel Residencial del Valle Lomas del Bosque etcétera ¿Perdón Lola del Valle se encuentra en esos? no, no Lola del Valle pero Lola del Valle yo como ciudadano, si yo quiero empezar a proteger, no se me permite atraer indebidamente por eso que digo si es una tendencia que está ganando y es la desventaja y evidentemente ponerme, si yo viviera en un residencial en un régimen condominal, lo primero que me diría es, si yo voy a pagar todo me entregaré el comodato para yo a su vez dar un mantenimiento ¿por qué? a veces los funcionamientos se utilizan como si fuera el régimen condominal utilizan las instalaciones solamente para ellos, mas sin embargo quien da el mantenimiento y tiene la obligación de dar problemas es el ayuntamiento esa es la diferencia de esos funcionamientos para el régimen condominal donde están bien si quiero hacer esas observaciones para la decisión que ustedes van a tomar evidentemente con la facultad que les concede para justificar en cierta forma la petición y ustedes lo valen, pues no inducirla sino que se den cuenta en mi propia experiencia me ha tocado ir a esos fraccionamientos en residencias del país que estamos pasando, me tocó ir a desarrollar a una persona que los propios vecinos habían contratado para dar mantenimiento y la casa club, también es privada no se utiliza para beneficiar a nadie más, ahí dejaron vivir al señor y ya no lo podían sacar nada más una observación, es estratos del valle, es estratos del valle y no es casa club no, igual te lo voy a invitar bueno, así se viene a saber por lo necesario si no es una casita de piscina a un lado de la piscina de las vigilancias ya viento todo esto, no es tan delicado entregarlo como gasto de hecho no no hacemos uso de él de hecho no mejor que ellos sean a cargo de los gastos de hecho no de hecho a mi no se me hace ría, muchos van a decir yo entiendo eh bueno vamos a hablar más de lo que he puesto pero la realidad de las cosas es que en el régimen condominable de lo que están creando los fraccionamientos eso depende de lo que, porque es un régimen condominable por eso es la cuestión de ello por eso yo lo vuelvo a que le va a dar mantenimiento yo lo mambo no lo voy a usar si a eso no les va a costar no no les va a costar nada y lo vuelvo a repetir el régimen condominable paga absolutamente todo todo, todo, todo el mantenimiento todo lo que este dentro del cuerpo ahí se suma calles, pastos, pastos, todo todo, todo todo y de hecho y de hecho pero lo recoge en un sitio así así de hecho el corto del rey es uno de los únicos acosamientos que ha intentado hacer una cuestión tiene necesidad de implementar aprobar su reglamento interno que los cortos los el régimen condominable tiene los tiene tiene autorizado también un cómodal de la casa de la casa de la mentira autorizado como acto no es nada es una tendencia masquimbal no está cuidado no está en el régimen comunitario entonces es un espacio público que puede disfrutar Pedro, Juan, Francisco y por lo tanto no me puede ¿en cuánto el rey? claro no se puede reponer a que Dios pueda ayudar y disfrutar de la casa de la comunidad eso es lo que se está provocando con este tipo de cosas es correcto con eso se tiene que prever que hasta ahora la situación del régimen bajo el cual está instituido tu fracción como ejemplo como ejemplo lo que fue Tarragón y Candabria que si tiene el régimen condominal que son transumentes muy bonitos entre como el decente de sus áreas de donación las entregaban en lo que es el incluido de la ley ahora es diferente eso es diferente es correcto Andaluz entregó las áreas de donación ahí en una persona y y por aquí se va porque es donde se construyó la dirección entonces esa es la proción del porqué mostrarles que si hay antecedentes de que se ha dado o si si está dentro del régimen condominal y que se dé que se dé una comparativa de los funcionamientos que asimilan tener ese régimen que no lo tienen y sin embargo le cuesta al municipio y el nombre y el nombre y el nombre y el nombre por ejemplo la hacienda tiene un área la hacienda ¿verdad? la hacienda la mantiene la hacienda o sea no es una casa club es otra la área la hacienda la hacienda y no pero esa no pueden construir es un área y eso no pueden construir o sea no están teniendo una casa que tiene como parte de tu construcción en el corto del rey también nosotros lo que digo aquí pagamos una cosa en todo para que se le dé mantenimiento a todo de hecho nos comentan que todo el rey está en una de 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 una No, pero en régimen condominial. O sea que ya nosotros no tendríamos que gastar nada. Sí, aquí la idea es que cuando se puso una propuesta sobre la mesa de apoyarnos por sindicatura por las cuestiones legales y lo que en el ambiente de regimen de estar, este concepto de cuál es el régimen de estar y qué legalmente se puede hacer, o qué régimen de estar. Lo usted mencionaba. Él trae otros y vamos a tomar algunos otros aspectos, porque también hay otros fraccionamientos que tienen, sin ser régimen condominial, quieren hacerse responsables de ciertas áreas. Y en su momento, por ejemplo, hay unas propuestas, pero este como tal es un régimen condominial. Ahora, hay candadictos. De esto del convenio, ¿qué sucede? O sea, está este espacio, ah, pero espera, se está proponiendo una terraza o casa club, pero hay espacios verdes que deben de seguir siendo respetados. O sea, hay todos los regalos que sustentan esta petición. Pero el primer paso es que nosotros autorecemos con base en qué es un régimen condominial eso. Y los demás lo sabrán que irlo viendo, porque si hay unas propuestas de algunos fraccionadores que dicen, oye, yo te cuido de este espacio, estadio, este pedacito de apuestas características, que sería un acuerdo con el que tiene el punto del régimen. Pero esto hay que irlos viendo. Pero ya en su momento, si en su momento el regidor, el regidor, el regidor, trae un caso de regidor del punto barrio, se va a tomar para darle, darle al marinar. ¿Sí? Aquí la primera es, con esto, si tienes alguna pregunta para Fabián, para... Yo tengo un comentario, simplemente. Yo creo que cuando te mantienen limpio, bien, sin vandalismo, y todo eso, ya es mucha ventaja. Porque le quitamos mucho trabajo al municipio. El municipio no alcanza ni a regar los pastos. Ahorita se ven bonitos porque es el temporal de agua. La verdad, todo alcanza. A mí no alcanza ni a dar mantenimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y para mí, desde mi punto de vista muy particular, yo veo que, yo a mí ganas de irnos de vivir, no es, claro, porque si no, privado, para poder pagar tus cuotas y no tenerte en un lugar sano, para tus familias, tus hijos, quien no lo quisiera. Lo que sí uno pone en consideración, no sé, como yo, como ciudadano, si yo tengo derecho a ingresar a los espacios que tiene dicho fraccionamiento, y a mí sí me impide, sin tener la figura jurídica del condominio, atraerla, siendo así como el conflicto, claro, ahora soy abogado y me está diciendo, si tiene libre paso a este fraccionamiento, no volvimos por echar reña, no gananlos. Alguien me invitó a un fraccionamiento, como dice, igual, va por ahí alguien le está a saber bien. Quiere, el sábado, trae a mí su tarjeta, y me dicen, ay, voy a abrir, me ha gustado que no. Nos prestan a una casa, y ponemos un plato, por eso era un parámetro, no se queda. Estuvimos conviviendo varios compañeros, y bueno, tal. Cuando salimos, pues, vámonos, ¿no? No podía salir, porque no tenía la tarjeta, y luego se para uno de los vecinos, atrás de mí, yo ya hablaba de la tarjeta que me hagan, porque no puedo salir, no puedo sacar mi vehículo, y la otra salió a reclamarme. ¿Pero tienes tarjeta? Y yo, pues, no, no tengo, pues ya me van a abrir. Y yo, ¿qué se va a decir? Para el antemano de esta. ¿Puedes decir, pues, espere? No, 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 no tenía tan en conflicto, pues, pero sí, sí me estaba exigiendo algo, que yo casi les decía, usted no quiere, ¿por qué? Sí. Su fraccionamiento no es un condominio, más sin embargo, las instalaciones se utilizan como propias, y si hubiera algún desgaste, por eso da toda esa diferencia, que el municipio lo tendría que pagar, si un transformador, la herramienta ahí, en el municipio para, en Punto Andaluz, en Cantabria, en... No, 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 no. A ver, otra cosa, otra cosa muy leve, porque yo pienso, sí, sí, una pregunta, a ver, si ellos tienen el, la donación, por 99 años, ¿es un condato? ¿es un condato? Ah, ¿comodato nos dan el otro lado terreno? Sí, no, el condato hacemos un costo y disfruten de esta cosa, yo tengo el gusto y goce disfruten de esta cosa, o sea, yo no puedo ingresar más sin embargo, yo no soy el de la vida, ajá, en una donación sí se da la propiedad, y yo le puedo hacer lo que yo quiero. Yo tenía entendido que el condato era, yo tengo el de esta, y tú me dan esta obra. No, no, esos condatos te lo restan, para hacer el uso del terreno. No tenía eso. Es una pregunta. ¿Tienes todas las razones? 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 ¿La puedes tirar? ¿La puedes tirar? De hecho, Toño, los comodatos, normalmente la sindicatura a ustedes como lectores, le ponemos ciertos candados, de hecho, la persona recuperadora sabemos que traemos por ahí, los candados son los siguientes, cuando tú das un comodato, el comodato va condicionado a la construcción de tal cosa, y con todas las características, y con la construcción de mantenimiento, de orientamiento, tal, 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 tal. O sea, todas las condicionantes que uno le pueda poner en las razones. No. Voy a hacer ejemplos de carreros que tenemos en comodato, y están desperdiciados. El que se lo doy a la casa de diabéticos, que está problemada, la cabana está totalmente abandonada. Estamos en guías de recuperarlo, está en obra negra, está abandonado, parece que hay una noria por ahí, y no sé qué pasó. ¿Cómo se ve? Está condicionado a que se construye, y hay un servidor de seguridad. No se utiliza. Se le dio a los maestros en San Pablo, hicieron el plano, hicieron hacer unos cimientos, y no se le había hecho más. Pero bueno, la administración es así. Estos son terrenos que están condicionados a la construcción de ciertas estructuras, o ciertas características, para la construcción mental. no se da, ahí se lo recuperamos. Lo mismo sería, en este, en este canal. Si no se construye lo que dicen los que va a estar, yo no puedo, mirar lo que tiene la obra. Porque si no pido con la casa, yo pongo un casil, plus. Y plus. Y hay que mencionar también, que esta resta inmobiliaria, la cuestión del seguro. Sí, donde la electricidad puede dar al principio, pues, este espacio, para hacer las próximas. Pero ya no, ¿verdad? Sí, ya. Pero eso ya se pagó. No, de hecho, sería un buen anticipador. Sí. Para la construcción social. Pero tú sabes que, eh, nadie, nadie va a acordar. Ah, no, claro que no. O sea, a mí me dices, en Caldardia, aunque dieron a unos valores. Bueno, ¿qué comentamos? Es lo que comentamos ahorita. Pero, ahí el punto, a favor, de que el terreno que me hiciste ahí mismo, pues. Y lo bueno, que lo cuida, que lo usa. Eso está bien, pero, no sería, no sería. no sería. Deberíamos de hacerlo. En el régimen, lo que construye ahora, no lo utiliza. En permuta. En la ciudadanía, si queremos ser, legales, para la ciudadanía, la ciudadanía. Y, al estar en el régimen comunal, le das a su apuntada a ese corte. A ese corte. En los demás, yo sí considero, que si tú no pagaste los impuestos, correspondientes al régimen comunal, y lo utilizas como tal, ahí sí. Yo no sé, de qué se trata. Exacto. Pero en este caso, si tienen las condiciones, si están bajos al régimen, y si se pago el impuesto correspondiente, bajo esa regla. Está bien. Está bien. Está bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto fue de la petición. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Y ahorita nada más, para ya llegar a la puerta. Entonces, ya expuesto el punto, por la realidad, que es un régimen condominal, la petición hecha por la señora, Josemaría González, ¿quién está a favor, de que se elabore este documento, por los procesos, lo que contiene el proceso legal, de la petición realizada? Yo tengo, antes de levantarme, yo tengo una propuesta, no sé qué les parezca. Yo, no, me requieren lo de Permuta, y lo de, y lo de, y lo de, y lo de, yo creo que Permuta, yo, personalmente, podría ser algo. Podría ser algo. El Permuta. Pero, ¿es legal pedir tu pregunta? Sí. No, pero es legal, sí se puede. Sí, porque les entregas esa. Sí. Y te la han aprobado. Y ellos te la han aprobado. A ver, sí. No, 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 se supone que, que es válido pedir la pregunta, porque ese espacio es, municipio, es el municipio, es el municipio, ¿es correcto? Exactamente. Entonces, creo que sí es válido, o sea, es que, yo estoy a favor, en verdad estoy a favor, de que se haga, hay un privado, o también, es una carga menos, para el municipio, y aparte, es un racionamiento, que, para todo hay mercado, ¿no? Exactamente. Pero, no estoy a favor, en la parte, de que, si no tenemos, un parque, exacto, para disfrutar, de la parte, de las familias, pues, tener que, el agua así, como más, porque sí, y menos, ya ese es un tema, más social, más sociológico, las diferencias, que hay, entre, las personas, en este país, ¿no? Por eso, tenemos la diligencia, que tenemos, y en realidad, hay muchos problemas, que tenemos, porque, desde el mismo gobierno, comentamos, esa división, ese, rezago, esa distancia, entre los seres humanos, ¿no? Yo, si estaría a favor, esto, siempre, siempre, Juan, perdón, sea un tema, de, de permuta, que ese espacio, nos lo den, en otro lugar, entonces, si, adelante, hagan lo que quieran ahí, tenemos, sin embargo, un espacio, para otra cosa. Es lo que yo digo, con pocas palabras. Yo, estoy de acuerdo, por lo que dice Chacho, pero, también, o sea, después de oír a Fabián, explicar todo esto, pues, yo creo que también, por otro lado, queda compensado, los gastos, que se ahorra en el municipio, aunque no disponen del terreno, pero, cuánto, a largo plazo, en dinero, cuánto se va a ahorrar en el municipio, en luz, en mantenimiento, en agua, de esas áreas, o sea, pues, una cosa, por la otra, aunque yo estoy de acuerdo, como, como Terragona, que, que, yo su, por lo que entendí, dio su terreno, de donación, en otro lugar, y, quien es, tu, de todas maneras, lo siguen haciendo, porque, es el régimen, que, claro, si, pero, si, ellos, que ellos, que ellos, y que ellos la pusieron, ellos, por eso, digo, que, como ellos, por eso, pero, no, 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 ella ya lo hizo, ella ya lo hizo, ella ya lo hizo, el terreno de Lins, el terreno de Lins, o sea, en la suma, en la suma de metros, los metros que están dentro, del condominio, más el mismo de la suma, lo que está pidiendo ahora es, más, claro, con más, o sea, lo de adentro, lo tiene que dar, estamos de acuerdo, si, el regreso ambiente, arreglarse, y lo de adentro, es de la reorganización, les manda a los medios, o signores, eso es el área de promociones, eso es el área de promociones, y ahora, lo que está pidiendo es, ellos, tenerlo incomodando, que sería, adentro, así, esa área de promociones, que tienen adentro, en otros terrenos, por la de links no, en la otra lo que usted está proponiendo es que lea otro lo que tú dices es que ella lea otro pedazo y que no corresponda al tamaño del de adentro del fraccionamiento y en valor lo que estamos nosotros diciendo en la plazana porque pues todos boludos, todos los rabones en valor, o que valga ahí o que valga en otro lado yo sé que nunca han hecho eso por el confeccionamiento pero podemos hacer que si legalmente se puede porque lo hacemos porque yo de todo el mundo puedo contar comentando lo que dice Carmenita es si por una parte del gobierno tenemos que cuidar los recursos tenemos que mantenimiento tenemos que ver la forma de recortar gas como una empresa si por otro lado necesitamos de gas necesitamos pensar en las futuras generaciones necesitamos acortar esas brechas en los que menos tienen los que más tienen implementando políticas públicas en este caso medio municipal para lograr eso y esto es una política pública si antes no se había hecho pues ahora sí que se hagan tú quieres esto no hay conca pero da esto es cuidar mucho la parte social porque si no hay estamos descuidando a la mayoría de la población por una mayoría entonces sí tenemos que siempre no para borrar el ayuntamiento vamos a descuidar la mayoría porque aquí la tendencia la tendencia es desde cuando se constituye el régimen necesitamos ver esto porque si están constituyendo ya un régimen de condominio desde la constitución propia jurídica se está dando la pauta a que esto se dé claro porque al final ellos dicen ok esto ya es un régimen de condominio esto es un área de noción propiedad del ayuntamiento pero entonces quién sabe el mantenimiento no es que lo vamos a dar el ayuntamiento al no entrar pero está en un régimen condominial yo lo menciono ahorita porque la propuesta pues es dar una carta una respuesta por escrito solicitando que nos presenten una propuesta si presenten una propuesta ya no que ellos no respondan pero si tendríamos que cuidar desde cuando se hace más posible porque legalmente legalmente por la constitución del racionamiento como régimen condominial por lo que están porque ellos aparte sus tarifas de pago y demás es diferente entonces dicen te pago impuestos para poder hacerme cargo de todo esto al final legalmente ellos se van a estar haciendo cargo de la basura de todo el machinito y dicen pero no me estás dando la oportunidad de yo cuidarlo por eso digo que hay quien pase esto un poquito atrás y hay que hablar con la chica si se les da la oportunidad de mirarlo desde el momento en que la hacienda te lo digo claramente el área verde que está en la esquina le da mal miedo ¿por qué? porque claro que los condominios exigen ellos están más bien desde que tú vendes un área y desde que tú tienes una ¿pero la hacienda está así como está pidiendo la luz? no si la hacienda la hacienda tiene la hacienda la hacienda la hacienda no es de no es de la es otra área de donación que tiene allá en la casa club no es donación es otra área que tienen en una esquina que es la dos esquinas dos esquinas sí y es su área verde tienen una cañita de fútbol tienen actividades no es la hacienda tiene entonces y las hacienda un lado de atrás la donación no es así yo considero aquí por los por los fraccionamientos presentados ver si sus áreas de donaciones son excedentes a lo que les correspondían o es cuantificar como tal o sea investigar o sea que nos den más respuesta yo estoy de acuerdo pero no porque alguien haya hecho algo a favor de de una actividad o de la de una minoría tengamos que seguir así no porque alguien más haya probado una situación así no quiere decir que nosotros tengamos que seguir esa misma la línea y la pauta la mandamos nosotros a favor de la mayoría de la ciudadanía si queremos ser realmente una actividad por eso la importancia desde cuando se constituyen los los regímen o regímenes me suspenden porque de decir insisto si es un regímen de condominio los regímenes de condominio jurídico y legalmente tienen ciertas performativas de ley y los regímenes que no son de condominio y están haciendo uso como si fueran condominales o sea son dos cosas y tal por eso hay que dar un positivo un poquito atrás yo creo que todo lo que platicamos sin defender a nadie va al punto de decir yo te dejo eso que tú lo tengas nomás ¿dónde nos das? ese trazo que nos da una propuesta yo me tengo que retirar minutos en atención con permiso con permiso lo que es importante poner la mesa las cartas sobre la mesa siempre hay que arrollar los proyectos hay si claro hay que cuidar las personas las personas si pero es cierto es que por eso estaba con permiso pregunta y confiante de clínicatura para exceder y yo me lo pedí por ejemplo si no ya lo entendí yo me lo pedí yo me comprometo a cuidar algo que consigue conmigo que sea del municipio a cuidarlo pero es es un comodato pero si te dice no es tuyo y si te dicen los comodatos bueno yo tengo un primo que tiene un curso de guía de lo que es el que ya no pasa y ellos lo cuidan y es un poste y ellos lo cuidan y se los dan ellos lo tienen con alambre de puas cuidado para que no se les vengaran de su casa y no lo cuidan pero no pueden construir absolutamente nada listo entonces vemos acá está bien la silla la red si punto más que no la siguiente seguimiento a la petición de la señora don María González se le da el uso la voz al licenciado Fabián de sindicatura para que explique a la comisión el tema de la petición de la ciudadana uno ya no sale acordando de solicitar a la ciudadana anteriormente mencionaba la posibilidad de permutar algún terreno exacto y así darles exacto entonces perfecto entonces como aquí no estamos votando vamos a ver la respuesta había un punto vale más que es el Trados Trados del Parque de hecho tiene que ver con algo parecido a esto Trados del Parque es es un traccionamiento que tiene una entrada y una salida exactamente tiene el recado pero no está constituido como un régimen condominal condominal y nada con el estilo no de hecho si no está si no está así con el propio rey ni siquiera tienen derecho a eso no ya no hasta que no estén la vaca no no te dejan pasar pero no deberían de no debería estar la pluma y eso eso es diferente bueno el tema del Valle el tema del Valle el tema del Valle tiene un área para uso público es área para uso público sin más no recorros a la entrada y a la derecha es un jardín pero que no le dan el mantenimiento necesario estamos de cual lo que paramos el Valle que estás diciendo es el que está al lado del hospital si no hay no hay no hay el que está al lado del hospital es el Santa Fe en la zona perdón si no es el que está al lado del hospital o sea no es porque entra al hospital es al otro lado ah bien yo no lo he conocido si bien y en este espacio en este tratamiento hay un espacio que no le están dando el mantenimiento adecuado entonces los vecinos se juntaron y tuvieron la idea de ir a obras públicas a platicar con Alfredo Hernández para decirles bueno está ese espacio nosotros queremos adoptar ese espacio no que sea para nosotros no me lo den incomodado no nosotros queremos adoptar ese espacio porque exactamente exactamente nosotros nosotros lo cuidamos le echamos agua le dan mantenimiento lo e incluso ponemos un desapego con un pasador es así pero ahí va la respuesta la respuesta que le dieron allá en en obras públicas fue la siguiente no se puede porque es un área de sesión del ayuntamiento que puede ser utilizada para un parquecito o para construir una escuelita o construir un espacio construir lo que sea entonces entonces los vecinos me dicen a mí se lo construyó ¿sabes qué? pues ahí no van a construir nada la realidad es que ahí no van a construir nada y son los metros específicos no si van a construir ellos el parque eso lo podríamos pasar por nosotros y autorizarlo la idea es que como acuerdo de comisión oye si los vecinos se están prestando a llevar a la conservación del mismo espacio que está para ellos entonces ya todo va a dar nada más eso sí como no es como dar como no es permuta no hay donaciones nada de eso eso sí cuando están los compromisos y cuando sea necesario esto es ordinario para el movimiento exacto recobrar ese espacio y también creo importante que si alguien más así se lo dijo los vecinos no es un condominio si alguien más fuera de traccionamiento y quiere visitar esa área común van a tener que darle el paso es que no hay no hay en ese traccionamiento no te limitan el paso no lo tienen en la ley no te lo limitan entonces yo lo pongo a hacer su consideración porque yo tengo un comentario a eso yo creo que está muy bien porque ahí se está beneficiando todo el fraccionamiento y acá sin ofender pero se está beneficiando al dueño del fraccionamiento también es la diferencia es la gran diferencia es la gran diferencia es la gran diferencia el fraccionamiento va a vender el terreno no lo vamos a votar porque necesitamos el escrito claro en su caso ya hace unos 15 días no vamos a dar el seguimiento de la escritura la petición revisada al corregidor daremos respuesta ahorita verbal y dice formuló un escritor donde nos presenten su proyecto entonces ya revisamos para retomar este caso ahora sí la propuesta es porque se encargan y todo para darle formalidad sí que ellos nos presenten por esto y ahorita como punto vale pues se reconoce ciertamente ciertamente insisto es necesario tenemos fraccionamientos que por cuestiones de seguridad empezaron a resguardarse sí los aquí mencionados los aquí mencionados en su momento empezaron a crecer donde ese fraccionamiento tenía 5 casas y por la forma que estaba creciendo TEPA hace 10 años tuvieron que resguardarse y se vendieron en su momento lotes que ahorita se están construyendo y ahora estamos cayendo también debemos de tener la sensibilidad a este tipo de cosas ahorita pues obviamente esos tendrán que desaparecer fuertes cierto tipo de situaciones pero voy a lo siguiente entonces son procesos que independientemente no hablo de administraciones sino hablo de una respuesta donde por cuestión de seguridad ellos dijeron si se ha hecho la barba si se ha resguardado con una puerta cabines así o sea fueron varias situaciones que por cuestiones de seguridad se construyeron de esa manera nos toca empezar a tomar a nosotros decisiones de que hacer yo insisto tenemos que separar propuestas como esta que terminas porque son propuestas donde se cuide lo que constituye la cuestión con dominar o un dar o un dar respuesta a lo que como ley establece yo supongo los dos apartados que hay que irlos viendo cada uno darle su espacio algunos son que lo pongo simplemente a través de acuerdos somos ok pero con el documento si no hay un acuerdo aquellas son cuestiones legales o sea no porque esto sea ilegal esto es formal esto es formal esto es formal es un acuerdo formal no son cuestiones legales o sea todos los régimes condominadas son cuestiones legales yo si lo pongo sobre una mesa porque si empieza a tener esa identificación ¿verdad? ahí vamos déjame platicarte don a todos el tema estos dos temas específicos del prado del baño y este de 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 los dos tienen una entrada en una salida y los dos cuando se hicieron y se hicieron no tenían puertas ni nada les comento les platico que yo tuve la fortuna de ser director de desarrollo social y esa ya saben de 2012 a 2014 casi terminé y uno de los dos importantes era el tema de formar profesionales me tocó formar en ese entonces esos dos en específico cuando no había rejas cuando no había nada de eso y la petición en esos dos lugares como en todos los lugares era el tema de la seguridad o sea el tema número uno era seguridad y empezamos a implementar el tema de a ver primero los vecinos que se conocen intercambiando unos telefónicos formando unos de chat el tema el tema de una cartudia agarrada por zonas en estos dos lugares la solicitud específicamente el permiso porque ellos pagaron ellos pagaron pero era el permiso para tener cerrado un lugar por el tema de seguridad por supuesto que se les dio se les dio salida con el visto bueno en aquel entonces de seguridad pública y el visto bueno de obras públicas y por eso es que estos dos racionamientos tienen cerrado lugar lo que sí es y yo estoy a favor de este lugar o sea te da más seguridad lo que sí es que si tú si tú quieres ir al área de donación ustedes tienen que tendrían que dejar de entrar pero tienes que registrar tendrían que dejar de entrar te lo digo porque porque en campaña la gente de la colonia de afuera lo comentó no se importan ahí ya es otra tarea que se denudan pero yo si estoy a favor por temas de seguridad de que donde nada más hay una salida vaya esos permisos al final del día nosotros no vamos a dar esos permisos se dice aquí el mismo bueno de las áreas correspondientes pero estábamos y estábamos entonces ilimitando a las gentes de aprovechar entonces ahí es lo controversial sí están utilizando sus áreas únicamente aquí es decir los vecinos como yo le dije los vecinos de Bravo del Valle si alguien más quiere entrar al área común no le pueden no le pueden llegar a nuestra si para eliminar funciones y que sin que suene a ser funcionado ya que sea como punto largo de solicitar la sindicatura que él nos dé respuesta a eso porque nosotros no nosotros no no pero si entonces si podemos tomar decisiones cuando ves otras cosas que por permisos se hacen y entonces se logra que sea nada más para ellos el área de transición ¿sí? cuando el régimen del fraccionamiento no es entonces ahí sí para poder ser parejos tenemos que ver esa situación sí yo aquí aquí sería por escrito solicitar información de aquellos fraccionamientos que por el crisis circunstancias porque tenemos otros tipos de fraccionamientos de otras características que también están en nuestro así ahorita nos estamos viendo con aquellos que conocemos entonces ahí nos estamos tratando en la cabecera municipal pero también tenemos integraciones también tenemos otro tipo de cosas entonces que nos den información de ver para poder tener un panorama de qué es lo que está pasando yo no estoy en desacuerdo de la seguridad del fraccionamiento lo que estoy es que entonces no estamos siendo parejos con uno unos tienen que donar y es abierto y otros pueden donar si lo mantienen pero es cerrado entonces a eso voy o sea no no es el que esté a favor el que uno si lo tenga cerrado y que a todos los valles lo vayamos a permitir es que tenemos que tomar una línea yo soy el favor de que estén cerrados pero que se deje entrar a quien quiera entrar a la arena uy pero pues eso es nada más de palabra porque si está cerrado está cerrado no no pues con cuidado si se deje a la foto del red a la foto del red por ejemplo si usted va a la foto del red ahí estamos es muy grande si se entiendas si llegas a la foto del red y te registras ¿a qué pasa? por los medios de seguridad pero si tú le dices yo voy aquí a divertirme un rato en la casa o sea no te dejan pero bueno ¿cuántos del red dicen que ya está en vía de hacerse ¿cómo? en ese en ese régimen de Colombia ¿no? de Colombia que ya está en proceso tienen un convenio tienen un convenio pero en cualquier otra ocasión que no esté en ese régimen si está cerrada la reja ¿quién va a estar diciendo abrir si vienen los vecinos de la otra colonia a usar las alias de antes de ir? bueno también tiene que haber horario o sea también creo que es más importante la seguridad del ciudadano que otra cosa o sea es clave la seguridad y hablar y hablar con los comités vecinales es una tarea de su hermano social y por la conexión de comités vecinales para decirles a todos estos lugares que aquí puede entrar quien quiera al área común pero también con el horario o sea a ver a las dos de la mañana va a cocinar simplemente te lo voy a decir hay una regla por ejemplo varios distorsionamientos a la hora pues usa la casa club a las once de la noche máximo cuando pierdes un horario especial aunque sea la casa club aunque vayas a hacer una fiesta en la casa club si no estoy hablando de cualquier hora del día no de la noche o sea el tener una regla cerrada y tener que estar abriendo y cerrando pues por supuesto no les va a ser cómodo a los vecinos o sea eso no es fácil eso es una ilusión si está cerrada en este lado aunque legalmente no se gusta para que cerramos ya porque haremos muchos traccionamientos para tocar entonces no 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 por eso por eso por eso solicitar sindicatura información sobre la constitución corriente de la educación para conocer los datos bueno el siguiente punto sería el siguiente punto es el técnico la clasura pues siendo la una de la tarde con 35 minutos vamos a transcurrar a esta decimosexta sesión de la comisión edilista de prevención de desarrollo urbano y urbano muchas gracias